www.conexionabierta.com.ar Conexión Abierta, tu medio audiovisual. Con la difusión de siempre y al estilo que lo caracteriza, Horacio Pagani propone una hora de actualidad deportiva al ritmo del 2x4. Pagani, fútbol tambo. Un protagonista, dos pasiones. Con la participación de Luis Pagani, todos los viernes a las 11 de la mañana, por Conexión Abierta, la Radio de la UAN. Conexión Abierta. Todos los temas que atraviesan a la actualidad económica de Argentina y del mundo, desde una perspectiva libertaria, están en Demoliendo Mitos. Javier Milei te invita a derrocar los grandes mitos del análisis económico que tanto han contribuido a la decadencia económica, social y cultural del país. Si luego de tanta pasión puchiana te quedan fuerzas, el remate te llevará a conocer ramas insólitamente divertidas que te permitirán ver la realidad desde la óptica de un economista. Hola, 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 mis queridos amigos. En una semana de furia. Combo perfecto. Perfecto, ¿sí? Básicamente, deterioro en las condiciones internacionales para el país y caída en la demanda de dinero, algo que veníamos hablando desde fin del año pasado. Traducción, inflación y salto en el dólar, fuerte pérdidas de reservas, necesidad de subir las tasas de interés. Vamos a lo siguiente. Vamos a hablar directamente con Miguel Bojiano, que es especialista en mercados internacionales y cuál es la visión de Miguel, de lo que está pasando en el mundo para ver cómo viene la mano. Miguel, querido, ¿estás ahí? Sí, Javier, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, muy bien. Gracias por atendernos. No te vemos. Contanos cómo estás viendo todo el tema internacional y cómo lo ves para Argentina. Bueno, desde que Argentina empieza a tomar deuda y está inserto nuevamente en el mundo después de salir del default, tenemos que acostumbrarnos a mirar lo que pasa afuera y dejar de pensar que nosotros tenemos determinación e influencia en todas las variables económicas. Y como Argentina es fuertemente dependiente del crédito externo, es innegable que hay que mirar lo que pasa con los bonos de los Estados Unidos, que te dejan, en definitiva, la tasa implícita de su rendimiento. Y lo más marcado es que la tasa de 10 años superó levemente el 3%, que es un número poco, vamos a decir, mirado por los analistas. Hablan de números un poquito más arriba, como ya preocupantes, pero lo que te marca es que la tendencia parece confirmarse hacia la alza. Incluso vos tenés que en la tasa a un año ya está en 2,25%. Si me dejás que me ponga un poquito técnico, lo que está pasando es que se está aplanando un poco la curva de rendimientos de los Estados Unidos y si se sigue aplanando y eventualmente si se puede llegar a invertir, bueno, eso ya es indicio incluso que podría ser de recesión en los Estados Unidos. No está pasando eso, pero estamos caminando en esa dirección, ¿no es cierto? Y, bueno, lo más notable de todo es que la Reserva Federal empezó ya con más, con paso más firme a desarmar lo que se llamaba el quantitative easing, ¿no? Es decir, toda la suba de bonos y de acciones mundiales que se dio en los últimos nueve años está totalmente correlacionada con la inyección por parte de los principales bancos centrales del mundo de dinero. ¿Cómo lo hacen? Bueno, básicamente han comprado bonos de todo, de lo que sea. Y en esa marea la Argentina se ha visto beneficiada como todos los países del mundo también se han visto beneficiados. Incluso Uruguay y Perú llegaron a tener rendimientos que jamás habían tenido en la historia en torno al 4% a 30 años. Uruguay 4% a 30 años. Entonces, probablemente en algunos años cuando miremos para atrás no vamos a poder creer que hayamos vivido esa situación. Y lo que empieza a quedar cada vez más claro es que la Reserva Federal está yendo marcha atrás con todo ese proceso y que nosotros también sufrimos el efecto colateral ¿y por qué está yendo marcha atrás? Bueno, porque quiere volver a juntar balas para cuando tenga que intervenir. Sabemos que este tipo de políticas intervencionistas en realidad tienen un corte de una escuela que me parece que vos no sos muy amigo que es la escuela keynesiana no me queda del todo claro pero sí el mundo es un mundo intervenido y la intervención de los bancos centrales de los últimos 10 años es la intervención más grande de la historia económica mundial y eso se está empezando a revertir y los que creemos en realidad en la libertad de la oferta y la demanda que terminan siempre a través de los precios ganando y estamos entrenados para saber que tiene consecuencias intervenir interferir con los precios y habrá que ver donde terminan las consecuencias no deseadas de todo eso obviamente cuando vos le bajás el precio al dinero y está clarísimo que generás problemas enormes ¿no es cierto? estás bajándole el precio al intercambio de consumo hoy por consumo mañana estás interfiriendo en lo que se ahorra estás dando una señal negativa o más que negativa equivocada a lo que es el riesgo a lo que es inversión si tal cual es lo que se llama el boom que es una situación en la cual vos te encontrás con tasas que estimulan el consumo o sea que penaliza el ahorro y con una situación que también estimula la inversión entonces vos tenés más consumo tenés más inversión la economía como está operando a precio falso está fuera de su posibilidad de producción e inexorablemente va a tener que volver a algún momento a digamos a su nivel de equilibrio o natural acorde a las restricciones físicas y eso digamos o sea inexorablemente después trae una recesión bueno de lo que poco se habla es que en China esta situación como es todo a lo chino ha sido totalmente exacerbada China tiene una deuda global sobre PBI que está llegando al 400% deuda global se entiende por deuda del gobierno deuda de las familias deuda corporativa y deuda financiera cuando vos sumás todas esas en la Argentina estamos bastante más abajo porque directamente no hay crédito casi toda la deuda de la Argentina es el gobierno porque en la Argentina nadie está endeudado porque nadie le presta a nadie vamos a decir en términos muy sencillos lo que pasa no se respeta los derechos de propiedad bueno por supuesto y además sabemos que con inflación recién empiezan tímidamente a crecer los créditos suba con las limitaciones que tienen pero obviamente un país que tiene una moneda que infla al ritmo que infla la Argentina bueno no tiene sentido hablar de crédito pero si hay que estar atento también a que cuando empiezan a moverse las tasas de interés yo puse en Twitter no hace tanto que en realidad este es un movimiento de placas tectónicas a nivel financiero internacional honestamente tampoco creo que vaya a hacer volcar el programa del gobierno si lo va a hacer va a dificultar y quizá quizá es lo que termine forzando eventualmente que tengan que abandonar al menos especialmente el gradualismo que tienen no por convicción propia sino por obligación externa esa es mi si querés es lo único bueno que le puedo llegar a ver a todo esto que como no tenga más remedio tengan que hacer las cosas un poquito mejor porque que la vamos a decir que la política tenga que asumir más costos que no quiere asumir ¿no? y que nos lo pasa a los privados y bueno yo creo que esa es la lectura optimista de lo que está pasando afuera que quizá la política tenga que hacer algo ahí podemos disentir ahí la lectura que hago es creo que Marcos Peña antes de bajar el gasto público se corta un brazo entonces prefiere utilizar los mecanismos institucionales que tenga para echar al presidente del banco central y darle rosca a la maquinita bueno porque el proyecto el proyecto de cambiemos en este momento es enteramente cortoplacista te diría que si por ello fueran dejarían todo como está que nadie toque nada y tratemos de llegar a la reelección en el 2019 y nada más varias veces pero esas consignan que dicen no bueno ponele no sé un mil coñan plan perdurar ok llegar al 2019 para hacer la reforma yo recuerdo que cuando ganaron ahora la elección del 2017 era bueno bueno ahora si hacemos una buena elección hacemos las cosas ahora sucede que ah no bueno ahora que bueno por supuesto bueno no van a hacer nada entonces y bueno vamos a ver que yo todavía tengo algo de esperanza pero te confieso que fue una enorme desilusión después de ver la contundencia de las elecciones legislativas la poca audacia de los cambios propuestos pero vos sabés que los economistas liberales que ponemos el cuerpo y vamos a los programas que realmente es casi un trabajo de evangelización económica de poder explicar a la gente lo más elemental de oferta y demanda es también consecuencia de que los medios y tanto tiempo bueno los medios los periodistas son capitalistas con su dinero pero hablan como si fueran progresistas no o sea hay una hay una concepción equivocada de tantas cosas en la Argentina que quizá hasta es óptimo desde el punto de vista político pareciera que si desde el punto de vista político no sos no tenés algo de populismo bueno perdés votos o no los conseguís y quizá lo tengas que ir domesticando de a poco yo no lo sé esa es una interpretación que quizá es lo que está haciendo la gente de Cambiemos que imagino también que debe haber internamente los números mejoren los números fiscales son peores Miguel porque tenemos los números fiscales son peores porque tenemos el mismo déficit financiero en nación un poco más alto que el que teníamos con Kichilov pero eso hay que sumarle el déficit cuasifiscal que genera la posición de letras del Banco Central asociadas a la compra de dólares esterilizados después los pesos emergentes entonces ahí digamos está cerca ya de 9 puntos más lo que tenga nación, provincia y municipio estás arriba de los 10 puntos de déficit fiscal en términos del PBI entonces tenemos más déficit que antes tenemos más deudas que antes o sea digo me parece que bueno estoy totalmente de acuerdo Javi vamos a decir lo que han elegido como mecanismo para bajar la inflación es poco efectivo y muy caro es poco efectivo y muy caro y de alguna manera sabemos que van a tener que hacer algo con las LEVAC de alguna forma intentar hacer un cambio voluntario canjearlo por alguna deuda de más largo plazo esa deuda es del tesoro yo he leído la propuesta que tenés hecha con Diego y claramente eso en su origen era déficit que se financiaba con emisión monetaria y que como vos tenías el CEPO y que no podías ni comprar dólares y no ajustar el precio digamos tenías el sobrante de dinero en ese contexto digamos eso debería haber sido deuda y nunca lo fue entonces lo natural era que el sobrante monetario se quite con deuda es decir que era responsabilidad del fisco eso digamos el incompetente de Prat-Gay no lo quiso escuchar y bueno y hoy la contracara de ese es el stock enorme de LEVAC de hecho una de las cosas que consideramos con Diego y eso se ve en una de nuestras presentaciones cómo se saturó la base monetaria y las LEVAC ambas en términos reales con lo cual no podés ni emitir más porque se va a inflación y no podés tener más LEVAC porque también se te va a inflar o sea porque no te las van a tomar quiere decir que el instrumento está saturado es decir ¿por qué? porque vos tuviste es decir el utilizarlo como mecanismo de esterilización tiene un problema de que está sobresaturado porque vos tuviste que limpiar el money overhang entonces llega un momento que la tasa ni siquiera es efectiva para limpiar el exceso de pesos aun cuando la pusieras en un nivel de arbitraje que considere la tasa americana el riesgo argentino y la inflación ¿sí? Diego y ahí digamos podrías limpiar todo lo que sobra ¿por qué? porque el instrumento está sobresaturado bueno y te agrego más si estaba siendo un poco efectivo con el dólar en el mundo en baja planchado imagínate con el dólar en el mundo subiendo porque atención en los momentos de crisis el dinero fluye hacia el dólar en los momentos de crisis internacional la moneda que manda es el dólar entonces si pensamos de hecho los estrategas financieros más lúcidos los que dicen ¿cómo hago una apuesta a la volatilidad? y bueno tratás de comprar algunas opciones autos de money en algún índice que replique al dólar index o algo así porque comprar volatilidad es muy caro y opciones de volatilidad es carísimo lo cual todo te indica si vos llegás a tener problemas internacionales eso va a ser una estampida hacia el dólar y bueno hay que tener cuidado con eso ¿no? no pero a mí además lo que yo tengo la sensación es que hemos desaprovechado una oportunidad de tener la ventana de financiamiento para hacer reformas estructurales y la usamos para seguir haciendo populismo entonces yo no veo o sea no veo y tampoco le veo a la jefatura del gabinete intenciones de enterarse de lo que está pasando y bueno a veces está bien pero yo creo sabes que creo Javi que en determinado momento podrían llegar a poner un volantazo pero sabes que solamente si se ven forzados por alguna condición externa de otra manera no lo van a hacer jamás no sé digamos o sea yo lo único que ya cuando lo hagan ya va a ser tarde yo tengo mis dudas que hoy podamos ya revertir la historia y mi sensación es que si si se corta el financiamiento no van a hacer ajustes fiscales van a avanzar sobre el banco central obviamente van a terminar volando a todo el equipo del banco central y van a poner tipos que le digan que se crece emitiendo y haciendo déficit fiscal digamos ya lo hizo cuando lo puso a Prat-Gay ya lo hizo cuando lo puso a Dujovne o sea bueno en realidad se quiere sacar de encima Sturzenegger jefatura de gabinete bueno pero también sabes que yo mira si vos tuvieras una situación de crisis internacional difícilmente tengas mucha manera de evitar una crisis interna fuerte porque estamos en niveles de déficit fiscal que históricamente han disparado crisis fuerte la única manera el único motivo por el cual no pasa porque te siguen prestando porque el mundo está en una situación delirante hubo un levantamiento en Costa de Marfil levantamiento militar y a las dos semanas le prestaron el 6,5% ese es el mundo en el que vivimos todavía vamos a ponerlo en estos términos Miguel vos digamos a ver de vuelta va digamos va a haber alguien a Marcos Peña se arma el despio digamos vos escuchás vos escuchás todos los días lo que dicen los keynesianos que hay que darle más rosca al gasto público que hay que bajar la tasa de interés que hay que emitir más o vos crees que va a escuchar a alguien que le diga no usted tiene que hacer el ajuste sinceramente vamos a decir la evidencia te da la razón a vos es innegable o sea la sensación que yo tengo es que va a poner a uno todavía peor o sea va a volver a ver digo por decirlo en algún sentido a ver el señor Prat-Gay anda diciendo que el problema de la tasa de interés es de Sturzenegger y que digamos la culpa de que la economía se enfría es de Sturzenegger es una estupidez el tamaño de una casa si la tasa de interés en Estados Unidos está en el 3 500 riesgo país estamos en 800 o sea 8 puntos porcentuales la inflación en Argentina que está ligada con la DEVA que es más o menos 28% si hoy la anualizada del primer trimestre escuchame una cosa eso te da que por lo menos la tasa tiene que ser 36% o sea lo que no entiende esta gente es que la tasa de interés en Argentina es alta porque hay poco ahorro y hay poco ahorro porque no ahorra del sector público si este es así o sea la realidad es que yo tengo o sea aparte si vos me decís no no hay economistas que digan esas estupideces no la gran mayoría de los economistas argentinos dicen esas estupideces porque son keynesianos bueno también hay varios que decimos cosas distintas pero bueno pero que porcentaje somos no se no me puse a ver yo creo que nos llegamos al 5% no se no me queda tan claro pero bueno economistas economistas digo digamos o sea a ver yo estuve hoy en crónica si estaba Juan Enrique si digo que será un tipo fenómeno pero viste de economía pues sabés lo que decía no 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 que acá el problema era la culpa de Sturzenegger de haber levantado el cepo que acá tendría que haber más cepo que tendría que haber más controles control sobre el tipo de cambio es un ejemplo que no es tan bueno bueno es lo que yo le dije yo estaba con usted no pero Juan Enrique Juan Enrique no me parece no voy a hablar mal de Juan Enrique no pero la verdad que lo he escuchado decir digamos papás de ese calibre y más a ver pero digamos ese tipo de cosas en la que Inesiane el score de Bajurín es la moneda corriente es decir no 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 hay que agarrar y como es o sea hay que aumentar el gasto público y la recaudación se recompone cobriéndole impuestos más impuestos a los ricos o sea con lo cual digamos lo que terminas haciendo es abortar el proceso de acumulación pum te revienta ahí la batalla mira yo creo que en ese sentido el relato de más impuestos ya la sociedad se dio cuenta que no me parece a mí que no va más porque incluso pero la keynesianera que es donde produce más economistas han que diciendo estas cosas digo porque Juan Enrique no es un aborto de la naturaleza es el típico digamos el tipo tiene su maestría cuando hablás con los números y le explicás tanto hicieron por la renta financiera cuánto recaudamos 20 millones de dólares bueno gracias por nada y lo único que dijimos fue ahorrar expulsar cualquier bueno pero una vez que te pusieron el impuesto cagaste o sea me entendés entonces digo siempre tienen o sea y la realidad es que la sensación que yo tengo es que es más yo le dije mira vos te están ocupados los pobres mira el tamaño del sector público que es lo que vos querés más sector público se triplicó el sector público nacional en los últimos 40 años tenemos 6 veces más de pobre digo y me entendés o sea y es como que dijera no bueno pero el problema es que no no redistribuís el ingreso o sea digo más más regulaciones y eso es lo que digamos dice gran parte de la profesión argentina porque son keynesianos entonces digo lo que yo veo es o sea estamos jodidos porque la verdad que digo que que el ejército de tipo diciendo pelotudeces es muchísimo más grande de los que dicen cosas racionales o sea de hecho digamos o sea una de las cosas que probablemente más hayan irritado a Sebastián Galiani motivo por el cual se va es por la irracionalidad del debate en Argentina a ver digamos acá se sigue afirmando que la curva de Phillips sirve bueno hay muchas hay cosas por cambiar está claro no sé qué más agregar bueno pero Javier por eso hacemos lo que hacemos no está bien pero por eso digo o sea yo no creo a ver digamos Marcos Peña no aparte tiene muy marcado el sesgo el sesgo de confirmación él solo escucha keynesianos Tería Melconian con un programa económico serio y lo echó de una patada y lo metió dinamitó el Ministerio de Economía lo puso a Prat-Kai que no tenía plan estaba con el Sarasasara y le dijo que en realidad no había que bajar que había que aumentar el gasto público que eso iba a hacer crecer tanto el PBI que subía la recaudación y el déficit fiscal caía eso ni siquiera lo dice el más irracional de los keynesianos o sea pero en la UBA te dicen esas cosas también ojo entonces digo no cómo se arregla esto gastando más o sea que era lo que decía Kicillof otro producto de esa universidad entonces lo que digo es mirá la sensación que yo tengo es que no tenemos salida porque digamos los políticos van a escuchar al keynesiano que le diga lo que quiere escuchar él es decir y en realidad solo van a llamar al ortodoxo cuando ya se le hayan quemado todos los papeles y otra vez les vamos a prestar el nombre para tratar de manejar un barco que ya está ya se la está pegando o sea la verdad que sabes qué que se vayan a cagar los políticos esto de mierda y que le estallen la cara con todo el keynesianismo en la cara porque la verdad o sea otra vez tener que pagar los costos de estos brutos keynesianos me parece que es un exceso pero bueno nada hoy hoy claramente no estoy bullish Mike lo veo lo veo pero bueno Mike te agradezco mucho el intercambio siempre es un placer hablar contigo es un honor hablar contigo y siempre siempre aportas mucha luz sobre el contexto internacional te mando un abrazo grande Mike bueno un abrazo y suerte y éxito con el programa que sé que viene muy bien gracias Mike a seguir chau 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 ¡Gracias por ver! 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 y se quedaron todos los mismos y obviamente nos terminaron robando de vuelta es decir, la verdad es que nos están robando el futuro están haciendo que este país sea invivible este país es inviable ¿y qué piensan arreglarlo? otra vez con una crisis porque como no están dispuestos a tocar el gasto público no existe forma de hacerlo eficiente no tienen vocación de austeridad no baja ni el riesgo, no baja el costo del capital no baja el gasto público entonces, ¿cuál es la receta? que todo el ajuste lo pague el sector privado con menores salarios en dólares y con peores negocios y con empresas quebrando todo para que ustedes manga de parásitos sigan viviendo de estropearnos la vida la verdad que cuanto más miro el caso argentino más admiro a Rothbard Rothbard decía la sociedad se divide en dos en los que laburamos en los que creamos riqueza basado en servir al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio y por otro lado los parásitos los chorros los ladrones es decir el sector público ese sector que vive de una fuente coactiva de ingresos llamada impuestos que no son ni más ni menos que un robo porque si no si ustedes creen que son tan buenos ustedes políticos hagan que sean voluntarios y veamos cuánto paga la gente para tenerlos a ustedes les voy a decir algo ustedes son unos inútiles regalados son caros y me encantaba porque en un momento se daban el caso de Noruega de Noruega donde ganaron los liberales y los zurdos le dijeron no como van a bajar 5 puntos la presión fiscal si la gente paga contenta los impuestos muy sabiamente el gobierno le contestó bueno nosotros vamos a bajar los impuestos pero aquellos que crean que están pagando pocos impuestos que los paguen voluntariamente y así se los seguimos cobrando interesante experimento porque una sociedad que tiene 70 mil dólares per cápita fruto de la renta petrolera lo que recaudaron entre todos fue mil euros es decir ni siquiera los zurdos mugrosos pusieron plata para defender esa estúpida idea de que los impuestos son buenos la verdad cada vez más convencido que este es un país inviable lamento decir este tipo de cosas pero con esta corporación política no hay futuro lo único que nos queda es empobrecernos cada día más y ya no creo que serán nuestros nietos los que envidiarán el bienestar de Somalía creo que ya va a ser el caso de nuestros hijos les mando un abrazo grande a todos y que tengan un buen fin de semana si la corporación política no se los caga chau comienzo de espacio publicitario en conexión abierta este medio está asociado a Cademad cámara argentina de medios audiovisuales digitales 24 horas de contenido 24 horas con la mejor música conexión abierta todos los contenidos todos tus sonidos una nueva forma de escuchar la radio conexión abierta tu medio audiovisual conexión abierta Vos estás él está en directo sin intermediarios los lunes de 11 a 13 no te pierdas Bremer Directo por conexión abierta tu medio digital audiovisual charlas